Antes de finalizar el año, algunos automovilistas desean obtener la verificación de sus vehículos. En el verificentro ubicado en la avenida Enrique Díaz de León, en la colonia Mesquitán Country, hay poca afluencia de conductores. Señalan que el proceso avanza de manera considerable, aunque lo complejo es obtener una cita pronto. Jessica Icedo, de origen colombiano, está familiarizado con el programa, dado que en su país, con algunas diferencias, también se realiza. Él esperaba que le fuera entregado su vehículo. La cita sí se demoró un poco, lo que te comentaba, o sea, se fue casi un mes, mes largo, entonces siempre fue como demorada la cita. El proceso acá sí es rápido, o sea, llevo como 20 minutos esperando. Realmente sí es rápido, pero pues el proceso de pedir la cita fue lo demorado realmente. La cita previa es la que más dolores de cabeza ha ocasionado a los dueños de automóviles que desean realizar esta verificación, ya sea por saturación de agenda o fallas en la red. La señora Georgina Velasco decidió hacer presencia en el Verificentro para solicitar una cita y por fortuna la pudo obtener. Vine porque me pareció como que era más conveniente acudir personalmente a intentar hacer mi cita y afortunadamente el personal de aquí respondió perfectamente, de muy buena manera, y me ayudaron a hacer mi cita. ¿Cuándo se la agendaron? Me la agendaron hasta enero, por el día 25 de enero, y fue la fecha más cercana, pero me parece muy adecuado porque eso es una gran ayuda para la gente que tenemos dificultad al ingresar y hacer tu cita en línea, no es posible a veces. Finalmente hay conductores que ya pueden presumir su holograma en su parabrisas, después de haber aprobado esta verificación. Como Francisco Javier Fuentes, quien pareciera le habían jugado una broma por el Día de los Santos Inocentes. Pues todo muy bien, me salió verificada, rápido. ¿Cuánto tiempo demoró en hacer todo el proceso? Mi cita era a las 12.10 y son las 10 para la 1, 50 minutos. ¿Le hicieron alguna observación o qué le dijeron el personal de aquí? No, nada, todo correcto, nomás ahorita que me la entregaron, dice, por esta vez no pasó su camioneta porque tiene gas. Ah, no, espérese, está correcto todo, disculpe, y ya. Me pusieron la calcomonía y todo ya bien. ¿Pasó ya el Día de los Inocentes, parece? Parece que sí. El gobierno estatal ha señalado que las multas por no realizar la verificación comenzarán en el mes de enero del 2022 y tendrán un costo aproximado de 1.700 pesos. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.